Un grupo de compañeras y compañeros, Johnny Rodríguez, Roger Muro, Yané Ramírez, Pocho Cotera, que la idea es, celebrando, porque nosotros militamos con María Elena en los años 80, en el Partido Unificado María Pérez, que es la Izquierda Unida, fue el periodo de Johnny que existe en el momento de María Elena. Somos amigos de toda la vida, por eso hemos acordado que todas las amigas, los amigos, deben venir también mucha la cuenta, apoyar, hoy día es centrar 26, el año Flores Blancas, comiendo a los 26 años. Tenemos otro amigo de nuestra querida María Elena Moyano, Roger Muro, ahora en el 2018, con este hermoso arreglo de Flores Vivas, Roger, esta iniciativa, ¿cómo se ha surgido? Bueno, al cumplirse 26 años del asesinato de nuestra querida amiga y compañera, María Elena Moyano, un grupo de amigos y de instituciones del distrito, dijimos, habría que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, las Flores Blancas representan pues la paz por la cual María Elena luchó. Pero no solamente la paz, sino el color blanco y la flor, respecto a la belleza, la ética, la moral, por la que ella luchó, cuando dijo, la revolución es afirmación a la vida, la vida nueva. Entonces, queremos sembrar estas flores para que sus semillas de lucha que ella hizo, florezcan de aquí en adelante. La compañerita, ¿está duro la tierra? Está duro, acá está, este, con piedra. Está muy abandonada por nuestras autoridades el monumento de nuestra heroína nacional. Acá también está María Girón. María, poniendo en práctica lo que se trabaja... La agricultura urbana. La agricultura urbana, sí, sobre todo con Chabelitas, ¿no? Que son nuestras tocallas, mi tocalla. Y en homenaje a María Elena Moyano también, para que quede el recuerdo que hemos plantado justo en su... A su piel, ¿no? A su piel de María Elena. Acá están las mujeres, las haciendo trabajo, Doris. Doris, ¿qué te parece esta flor? Me parece muy simbólica y significativa lo que estamos haciendo ahora, porque recordando a nuestra querida María Elena, estamos aquí dando nuestro tiempo, nuestra energía, ¿no? Para que siga floreciendo su ejemplo. Gracias. 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 Gracias.